Tras varios meses de preparativos nuestro gran viaje a Dakar ya ha comenzado y ahora nos esperan más de 4.000 kilómetros cruzando el desierto del Sáhara. En total somos 9 participantes repartidos en 7 motos y un coche. Ya llevamos 7 días de viaje y nos encontramos muy al sur de Marruecos en lo que antes era el Sáhara Occidental y las mecánicas que por ahora estará aguantando bastante bien la única que ha fallado un poco es la T700 de Miguel. Ayer salimos de esta ciudad Esmara y desde entonces el paisaje ha sido prácticamente este llanuras interminables y a última hora del día unos problemas en la parrilla trasera de Jorge nos hicieron acampar aquí en mitad de la nada pero abrigados a la sombra de unas acacias. En este increíble lugar montamos nuestras tiendas y pasamos la noche. Día 8. Cruzamos el Trópico de Cáncer. Hola buenos días, acaba de amanecer aquí en el campamento y yo ya tengo recogido el saco de dormir, colchoneta inflable, etc. Como veis en la tienda había un poquito de aire y además hacía fresquete por la mañana y los más madrugadores que ya estaban junto a la puerta del coche haciendo los preparativos del desayuno. Y a los pocos minutos apareció el sol sobre el horizonte, impresionante el tamaño que tiene sobre estas planicies. Como dato curioso si os fijáis en mi casco había muchas gotitas de agua condensada así que parece que aquí en el desierto hay algo de humedad y aquí todo el mundo que para espabilarse se tomaba un café por la mañana, excepto Juanjo y yo que éramos de Colacab. Y aprovechando que tenemos una hornilla pues nos tomamos la leche calentita. Eso sí, el lujo de los primeros días de comer tostadas de pan se había acabado. Hoy comimos lo que había que eran galletas. Y siguiente paso después de desayunar desmontar las tiendas de campaña y esta mañana que hacía bastante aire como podéis ver en el flamear de las tiendas. Y como estáis viendo Anto tiene puesto un abrigo y todo y es que por la mañana hace bastante frío con el aire, aunque luego a mediodía nos coceremos. Fijaos que yo anoche sí que le puse piquetas a mi tienda y es que hay que acostumbrarse porque aunque cuando montes la tienda no haya aire, luego durante la noche sí que se puede levantar aire. Y este soy yo desmontando la tienda. Primero se le quita el techo que es la parte impermeable y luego se va desenganchando de la estructura metálica la parte interior, que por abajo también es impermeable y por arriba parece como una mosquitera totalmente transpirable. Y por último se desarman las varillas metálicas y se empaca todo. Y los trabajos matutinos que no acaban aquí. Una vez empacada la tienda, ahora lo que toca es equiparse con la protección de moto. Y Antonio que no escatima en protecciones, como veis llevaba unas rodilleras ortopédicas que son muy caras pero que son las que más protegen con diferencia. Para mí lo más importante de unas rodilleras es que no te aprieten la rótula al flexionar, pues es la parte de la rodilla que más se me cansa. Y nuestro amigo Anto que está hecho un marqués, el tío se pone las botas pero como veis sentado en su silla. Y ahora, a primera hora de la mañana, sí que me viene bien que mi peto de protección abrigue un poquito. Y menuda cara que me estoy viendo en el vídeo, parece que el madrugón no me ha sentado nada bien. Por cierto que en la arena del desierto siempre hay muchas semillas pinchudas, así que es muy recomendable llevar siempre chanclas. Si pisas un pincho de estos con solamente calcetines te puedes hacer daño. Y fijaos donde se habían resguardado estos dos escarabajos. Y antes de salir os voy a enseñar sobre el mapa por donde discurre la ruta de hoy. Bueno, pues os sitúo. Ya sabéis que hemos salido de esta ciudad de aquí que es Granada, en España, y nuestra ciudad de destino será Dakar, en Senegal. Y ahora mismo estamos justamente aquí, a mitad de trayecto, en la parte sur de Marruecos, en lo que hasta ahora era el Sahara Occidental. Si hacemos un poco de zoom, vemos que las únicas ciudades importantes que hay cerca son Esmara por un lado y por otro lado Virganduz. Pero claro, nuestra etapa está entre medias de esas dos ciudades. Por eso anoche tuvimos que acampar aquí en mitad del desierto y hoy también vamos a tener que acampar aquí en mitad del desierto. Bueno y ya sí, aproximadamente una hora y media después de levantarnos, por fin ya cogemos las motos. Y Antonio que cada vez que salía de la arena liaba una polvareda que no veas. Pero bueno, al fin ya estamos en movimiento, comienza una nueva etapa. ¡Malífico! Y os tengo que contar que en este viaje tuve problemas con la suspensión trasera de mi moto, porque cuando iba a mucha velocidad y pillaba un bache pasaba esto. Ese ruido que ha sonado como un pedo es la rueda rozándome con el guardabarros trasero. Eso habitualmente no me pasa en una ruta normal, pero como aquí vamos a mucha velocidad, pues sí que me toca. Y aprovechando que vamos a parar, ahora os lo voy a explicar un poquito mejor. Como veis, la rueda trasera queda muy cerca del guardabarros y cuando pillo un bache fuerte, pues toca. Anto no recuerdo muy bien, pero también tenía algún que otro problemilla con la suspensión trasera. La sensación que tenía Anto es como si la moto no retuviese lo suficiente. Y esto lo solucionó Jordi ajustando la precarga del amortiguador trasero. Ahí lo veis. Y con mi moto que hicimos exactamente lo mismo, solamente que el ajuste de la precarga está un poquito más escondido. Así que para endurecer o aflojar la suspensión simplemente hay que girar un tornillo que está justo debajo del amortiguador trasero. Esto es justamente lo que está haciendo ahora mismo Jordi. A ver que os lo enseño más de cerca. ¿Veis ese tornillo que tiene abajo unas letras S o H? H es de hard y S de soft. Así que si quieres poner la suspensión un poco más dura tienes que girar hacia la H de hard. Bueno, esto realmente tiene más ciencia de lo que yo os he contado, pero como aproximación puede servir. ¿Te la pruebes? Bueno, ahora si veo a cada verdura en la siguiente parada yo estoy aquí. Hombre, ahora se ve mucho más dura, pero mucho más a dónde va a parar. No sé ya ahora, ahora veré a ver si, cómo me siento. Claro, 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 claro. ¿Cuántos giros le has dado a eso? ¿Le has dado muchos giros? A Jorge, yo llevaba, me doy a Jorge, 2 kilómetros, no 20, 2 kilómetros de zoom, que te he dicho 20 antes. Pues 2 kilómetros de zoom en un Garmin es mucho, yo en España lo suelo llevar a unos 150 a 300 metros. Pero claro, esto es otro mundo, aquí casi no hay curvas. ¡Dale pelo, dale! Vale, pues después de esta parada técnica, continuamos. Y fijaros Taquinardi lo que hacía cuando tenía las piernas cansadas, ponía las piernas encima de los salientes del depósito de gasolina. Vamos, que parece que en vez de llevar una trail lleva una Harley Davidson. Y ojito, que ahora vienen piedras. Y claro, con tanto meneo, el soporte de esta cámara de manillar se me rompió. Una de las cámaras ahora se le ha roto el soporte. No, pero esto ya está, lo he hecho dentro y seguimos. Y aquí quedimos una estructura un poco rara e hicimos una parada para esperar al coche. Y como hacía mucho calor y no sabía lo que iba a tardar el coche en llegar, aproveché y me puse las chanclas. También aproveché la parada para echarme crema protectora en la cara. Y fijaos como me encontré las chanclas. Mucho ojito pasear descalzo aquí en el desierto, que hay mucho, mucho pincho suelto. Al poco de continuar cogimos carretera y ya nos la soltaríamos hasta llegar a la siguiente gasolinera. ¿Veis esas casas? Pues ahí es justo donde queremos llegar. Ese sitio es Bir Ansarán. Aquí antes no había gasolinera, pero recientemente han puesto una, lo cual nos viene genial, ya que la siguiente gasolinera está a más de 400 kilómetros, en Bir Ganduz, ya muy cerca de Mauritania. Anto, que había hecho el track, era muy detallista y había puesto los kilómetros a la siguiente gasolinera. Ahí los estáis viendo, 411. Aquí, por supuesto, llenamos los depósitos normales y también los depósitos auxiliares. Por cierto, que ya es la una del mediodía y el calor es asfixiante, aunque no se note en el vídeo. Y este hombre del turbante, que era saharaui, y le estuvo contando a Juanjo de que estuvo estudiando en Cuba. Sí, señor, en Cuba. Por cierto, en este viaje empezamos a llamar a Juanjo Babá, que significa en árabe papá, pero aquí también lo utilizan como cuando dices jefe. Takinardi rápidamente se dio cuenta de que había una tienda justo ahí al lado y se compró unos refrescos. Así que nos acercamos todos a echar un vistazo y a ver si comprábamos algo de comida. Por supuesto, yo ya en cada parada aprovechaba y me ponía las chanclas, que con la temperatura que hace y las botas de moto, uno lleva los pies recocidos. Pues aquí había dos tiendas, esta era una que digamos que era de alimentación general y la otra tienda que había y que no grabé era una frutería. Con lo que nos llevamos una grata sorpresa fue con este salón, que resulta que era como de uso público para todos los viajeros. El tema es que aquí hacía por lo menos 10 grados menos que en la calle, así que aprovechamos y decidimos que íbamos a comer aquí. Además, hoy los bocatas iban a ser de los buenos, de jamón con tomate. Y de tapita también un poquito de salchichón, buenísimo, no veas como estaba. Y a mí que me gustan mucho los lácteos y aprovechando que estaba esa tienda de fuera, pues me compré esto, unos yogures. Aunque no llegan a ser exactamente yogures, son de esos que no van refrigerados. Y de postre lo que nos tomamos, esto sí pagando, fue un té. Fijaros el azúcar, parecía queso. Estos bloques de azúcar son una especie de azúcar que no está refinado y que endulza muy poco, por eso te ponen tantísimo. No tienes que hacer así de varias veces. Para mezclar el azúcar, ¿no? Claro. ¿Ves? Ya poco a poco, cuando va a salir mezcunita, es que ya se va a poner el dulce. Y mientras unos nos tomábamos el té, Juanjo y Pelo fueron a comprar fruta a la tienda de al lado. Fijaros, compraron bananas y en la otra bolsa llevaban mandarinas. Y las moscas que se dieron un festín con el azúcar sobrante. Y nada, después de la comida toca ponerse las protecciones de nuevo. Antonio está tan cuadrado que parece un Madelman. Y ojito porque hay un momento justo a mediodía donde cierran la tienda y también cierran la gasolinera. Es el rato que se toman los empleados para comer. Así que no os desesperéis si os la encontráis cerrada, que luego la abren. Lo que da mucha pereza después de haber comido al fresquito es salir al calor y tener que abrigarse con toda la impedimenta. Y Jordi que acababa de ponerle a su moto bridas nuevas para asegurar el foco. Ahora parece como una moto punky, salida del universo de Mad Max. Como las Teneres llevan termómetro os voy a decir la temperatura que hacía. Pues nada, con la fresquita nos ponemos en marcha. Junto a la gasolinera estaban estas casas que la verdad es que no sé muy bien qué pintan porque estaban totalmente deshabitadas. Y ahora que lo que toca de nuevo es un poquito de carretera. Sí, un poco aburrido, pero ¿qué le vamos a hacer? Y Taquinardi hubo un momento que se engasó en la carretera. Y como aquí todo es plano, pues fijaos por dónde va, por ahí, por mitad de la nada. Eso sí, con el despiste casi se come un camello. Bueno, más bien lo asustó y no lo echó para nosotros. Pobre camello el susto que le dimos. Y en este punto que abandonamos la carretera y nos volvimos a salir hacia el Secarral. La verdad es que el paisaje ha cambiado muy poco en todo lo que llevamos de día. Sigue siendo esto, una planicie muy fácil de recorrer. Y por fin parece que se ve algo diferente en el horizonte, una especie de montañas bajitas. Y resulta que justo aquí en este punto está esa línea imaginaria que define el Trópico de Cáncer. Y por eso Anto, que estaba atento a los Waypoint, nos ha dicho de parar aquí. Imagino que sabéis lo que es el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, pero por si acaso os lo cuento. Pues básicamente es eso, una línea imaginaria que circunvala al planeta a lo largo de un paralelo que tiene una determinada latitud. Y esta línea destaca porque durante el solsticio de verano los rayos de sol inciden totalmente verticales sobre el suelo. O sea que si hubiera un pozo de agua en el suelo, veríamos ese fondo del pozo totalmente iluminado por el sol. Y esto es en el hemisferio norte, porque en el hemisferio sur pasa exactamente lo mismo con otra línea que se llama Trópico de Capricornio. Y aquí es durante el solsticio de invierno cuando los rayos del sol inciden verticalmente sobre el suelo. La zona que queda entre esas dos líneas es la zona intertropical, que se caracteriza sobre todo porque suele tener un clima tropical. En esta franja están las grandes selvas tropicales, que es donde se desarrolla la mayor parte de la vida de nuestro planeta. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora entramos en la zona intertropical. Lo que pasa es que por aquí hay poca selva, aquí más bien lo que hay es desierto. Y hace bastante calor, por eso estamos aquí bebiendo agua como cosacos. Y yo también estoy aprovechando y me estoy echando agua del camelback en la ropa para refrigerar. Y durante la parada estaba dispuesto a quitarme más ropa. Pero me acordé de que Juanjo había preparado un cartel expresamente para echarnos unas fotos aquí. Pues nada chavales, ya lo sabéis, hemos atravesado el trópico de Cáncer. ¿Qué bien se ve el paisaje, tío? Pero si tú eres el que dice que no se puede ir despacio en la Teneré. Aquí sí, en esta arena sí. Pero coño, cuando se clava no, tío, cuando se clava es tan po' jodido. Joder, qué estampa de vacariano tiene. ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Ven a Ramón! Y fijaos las siluetas que aparecen en el horizonte, son dromedarios. La verdad es que estos pobres animales no sé lo que comen, porque por aquí no crece nada. Y aquí que hacemos una pequeña parada para reagruparnos y Miguel, que estaba cansado, se tomó un gel. Me te va a tomar un gel, ¿no? A recuperar algo, ¿no? Y mientras venían los demás, eché estas fotos. Pues ya habéis oído a Taquinardi, parece que ahora viene un tramo con bastante arena, así que vamos a ver. A ver, si esto es la arena de siempre, que tampoco es para tanto, si esto ya lo hemos pasado. No te preocupes, Miguel. Lo único que hay plantas y hay que activarlas. Camino, el camino se va mejor, es por el camino. Pues sí, la verdad es que había bastante arena, pero como veis la hemos pasado sin problemas. Eso sí, lo que no nos da tiempo ni de coña es llegar a la siguiente ciudad, que es Virganduz. Así que tenemos que buscar un sitio para acampar. Y esta esplanada muy lisita y con el fondo arenoso tenía muy buena pinta, así que decidimos plantar el huevo aquí. Y fijaos cómo acaba uno la jornada. Entre que hace una temperatura de casi 40 grados y la arena, que se suda, pues acabas con la espalda totalmente chorreando. Y hoy precisamente no era uno de los mejores días para acampar, porque había bastante aire. Y acampar con aire es complicado, hay que montar la tienda y con aire es complicadete. Pero no nos queda otra, hay que acampar sí o sí. Pero lo primero va a ser brindar por la etapa de hoy, porque ha salido todo bastante bien, sin incidentes. Las motos siguen vivas y los pilotos también. Y ojo, porque como ayer acampamos tan bien fuera, pues me fundí la batería externa. Así que hoy tengo que cargar los dispositivos con la batería de la moto. Y esto es lo que os decía, como hace mucho viento, en vez de montar la tienda parece que vamos a volar una cometa. Y venga manos a la obra, que se está yendo el sol y cada vez queda menos tiempo. En mi tercera acampada ya tenía aprendida la lección. Lo primero es montar la silla para poder apoyar cosas encima de ella. Y ahora estoy sacando el resto de material de acampada del petate específico que tengo para eso, para la acampada. El procedimiento de montar la tienda ya os lo conocéis de otros vídeos. Lo que pasa es que en un día con tanto aire, fijaos en mi camiseta cómo se mueve, lo suyo es montar la tienda entre dos, pero no, yo me puse a montarla solo. Y yo cometí el error de empezar a sujetar la tela a la estructura metálica de la tienda sin haber puesto todavía piquetas que sujetaran la estructura metálica. Y al final lo que pasó es que en un golpe de viento la tienda salió literalmente volando por los aires. Hubo una pena que ese momento no quedase grabado, pero sí me echaron alguna foto cuando fui a recoger la tienda. Pues ya estáis viendo y oyendo cómo sopla el viento, así que me parece a mí que para dormir esta noche va a ser movidita. Joder, parece que alguien ha apagado la luz, ¿no? Hoy con el viento aparte de las piquetas también le he puesto esos cordones que estáis viendo que están atados a las ruedas de la moto. Además la moto también sirve de parapeto para quitar algo de aire. Así que el hogar dulce hogar aquí lo tenéis montado con su colchón y con su saco de dormir. ¿Eh? Dan ganas de meterse, ¿a que sí? Y como esta noche estaba un poco desapacible, hoy no nos dedicamos a contemplar las estrellas y empezamos a hacer la cena directamente. Por cierto, qué buena pinta que tiene esta ensalada. Atún de lata y pimientos y cebolla también de lata, pero no por eso deja de ser un plato magnífico. Y aparte también otra ensalada de tomate fresco y cebolla fresca. La verdad es que es un auténtico lujo para estar aquí en mitad de la nada. Y es que fuera de lo que alejan las luces de nuestros frontales, lo único que hay es la oscuridad absoluta. Por cierto, el salchichón ese que veis que estamos partiendo era salchichón de pavo y estaba que te cagas, sobre todo con hambre. Buenísimo, todavía me acuerdo del sabor que tenía. Así que nada, esta noche como todo es frío no ha hecho falta sacar la hornilla, eso que nos ahorramos porque hace mucho aire. Y para limpiar luego las cacerolas se puede utilizar agua y jabón. Pero también están estas toallitas que son específicas para limpiar elementos de la cocina. Y finalmente sí que pensamos en echar un rato de sobremesa, así que montamos un círculo de sillas protegidas por el parapeto del coche. Y eso sí, ahora todos abrigados, ya no parece que estemos en el desierto, ya parece que estamos en el círculo polar. Y nada señores, yo ya me voy al catre, así que esto ha sido todo por hoy. Y atentos al próximo episodio porque la Fantic de Anto va a empezar a dar problemas, además va a ser nuestro último día en Marruecos. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!